Queda menos de un mes para entregar la declaración de impuestos que podemos esperar este año distinto a los demás. Tenemos aquí a un experto, Luis Eugenio Dávila, que es experto en el Income Tax, como se dice aquí, en la declaración de impuestos. ¿Cómo anda? Así es, gracias Juan por invitarme nuevamente a tu programa. No, es que cuando estuviste la otra vez mucha gente me dijo, oye, me gustó como lo explicó, es directo, es claro. Esa es la idea. Esa es la idea. Así que la primera pregunta que todo el mundo se hace es, ¿qué tan rápido los que van a recibir reembolso lo recibirán? Sí, lo están recibiendo muy rápido. El IRS está bastante, bastante rápido. Tenemos un promedio de cerca de una semana. Estamos hablando de 7 a 10 días en cuanto a la recepción ya final del reembolso. Sin embargo, hay casos aislados donde hay niños menores, donde las personas se equivocan con la ayuda del cheque de 1.400 y se les puede retrasar un poquitico. Mientras esas verificaciones se cumplen dentro del servicio de rentas internas. ¿Cuál es esa equivocación común del cheque de 1.400? La equivocación común es que las personas dicen, no lo recibí, yo no recibí ese cheque. ¿Y si lo recibieron? Y si lo recibieron, pero no se acuerdan. ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? Sí, mucha gente no se acuerda porque se recibió entre el 15 de marzo y el 15 de abril del año 2021. Entonces hay muchas personas que llegan y dicen, no, yo no recibí nada. Y resulta ser que lo recibieron en la cuenta. Yo he tenido casos de clientes que 7 mil dólares y dicen, no, yo no recibí nada. Cuando verifican en la cuenta, yo les digo siempre, revisa la cuenta. Ah, sí, lo depositaron. ¿Hasta qué fecha tienen que revisar? No, revisa entre el 15 de marzo y el 21. Del 21, que fue cuando depositaron el cheque de 1.400 dólares. Entonces cuando las personas no dicen que recibieron el cheque, el reembolso se les puede retrasar porque el IRS va a verificar si realmente lo recibieron o no lo recibieron. ¿Y ese reembolso, ese cheque, tiene alguna ventaja impositiva o paga impuestos? En lo absoluto, no paga impuestos, no tiene ninguna ventaja. Es simplemente que el que no lo recibió realmente, por alguna razón, el niño nació después del 15 de abril, no tenía el income tax del 18 o el 19 preparado, no lo recibió, se lo dan en este momento. Esa es la, por eso que la pregunta se origina. ¿Y se lo dan como rebajándoselo de lo que tendría que pagar? O, sí, se lo rebajan de lo que tendría que pagar. ¿O lo agregan? O lo agregan a lo que le van a devolver. Ok, entonces, clarísimo, el cheque de la pandemia no paga, ¿está libre de impuestos? Está completamente libre de impuestos. Pero tienes que declararlo. Tienes que declararlo. Porque si no se te demora. Se te demora porque si tú dices que no lo recibiste, te lo va a sumar el sistema y va a parecer como que te van a dar 1.400 dólares más. Oh, claro. Entonces, si lo recibiste, tienes que decirlo para que no te lo vuelvan a colocar para pagártelo. Bueno, es decir, usted confía en la honra de ellos, yo también, pero no se me haga el vivo. Así es. No, de hecho, las personas recibieron, todas las personas que recibimos ese cheque, recibimos la carta y siempre es bueno guardarla o llevarla para la preparación del impuesto. Así. Aquí hay quien me pregunta, han pasado más de 21 días desde que el IRS recibió mi declaración, no he recibido mi reembolso, ¿por qué? El trámite de alguna, esa es más o menos la misma explicación, ¿no? Sí, y también, no solamente es el cheque de 1.400, siempre desde hace dos años para acá, cuando las personas tienen seguro de salud, tienen el Obamacare y no declaran que tienen el Obamacare, el reembolso se les va a retener y el procesamiento del impuesto se les va a retener porque tiene que ir obligatoriamente la planilla del Obamacare. Si esa planilla que se llama 1095A no va incluida dentro del impuesto, entonces ese impuesto va a estar retenido hasta que el IRS la reciba. Entonces hay personas que mandaron el impuesto, lo mandan sin la planilla y pueden pasar tres meses y no van a recibir el reembolso. Una vez que envían la planilla acompañada de otra forma que es la 8962, entonces en ese momento el IRS libera ese reembolso. Es obligatorio presentar la planilla del Obamacare. No provoques a la burocracia, se llamaría. Exactamente. No la enredes porque es complicada. O sea, si ha recibido, si tiene Obamacare también lo tiene que... Tiene que declararlo. Tiene que declararlo. Si tiene un seguro privado o no. No hace falta. No hace falta, ¿no? Ahora, otra pregunta que me hacen aquí. Reclamé el crédito tributario por ingreso del trabajo, que es el EITC, ¿no? Correcto. O el crédito tributario adicional por hijos en mi declaración de impuesta. ¿Cuánto puedo esperar recibir o cuándo puedo, cuándo, no cuánto, no? Porque eso depende. Recibir mi reembolso es igual, ¿no? Eso es igual. Lo que tienen el Earned Income Tax Credit, que es el EITC, normalmente se tarda un poquito más. Pueden agregarle tres, cuatro días más, una semana más. A menos que el Servicio de Rentas Internas, el IRS, esté verificando los ingresos. Recuerden que este crédito tributario es para las personas que ganan hasta 50 mil dólares y pueden recibir 3,684 por niño hasta un máximo de tres. Entonces, ese crédito se origina una vez que la persona realmente trabaja, bien sea por W2 o por 1099. Entonces, muchas veces, cuando hay 1099 o cuando hay ingresos por cuenta propia que es un ingreso que no está respaldado, el IRS se encarga de verificar que la información es correcta para poder liberar ese crédito fiscal, que es el que casi todos los padres de ingresos medianos, ingresos bajos, están buscando recibir por la cantidad de hijos que tienen. Porque es, digamos, el grueso de una declaración de una familia de cuatro con ingresos de 40 mil dólares al año. Eso es un reembolso que pudiera estar sobre los 11 mil dólares. Sí, toda la mayoría de las preguntas son sobre el tema del reembolso. A mí se me ocurren otras. La administración Trump subió de 6 mil a 12 mil dólares la cantidad de... La deducción estándar. De deducción que tú tienes... Ajá, estándar, que no tienes que mostrar ni siquiera una prueba de que hiciste ese gasto. ¿Eso era por pareja o por persona? Eso es para las personas que son solteras. Eran 6 mil, lo aumentaron a 12 mil. Las personas que son casadas eran 12 mil, lo aumentaron a 24 mil. Ajá. Y los que son cabezas de familia eran 9 mil y lo aumentaron a 18 mil. ¿Eso se mantiene? Se mantiene. Cada año sube un poco de acuerdo a la inflación. Al día de hoy están 25 mil 100 los casados y está en 12 mil 550 las personas que son solteras. Todos los años aumenta un poco. Usted puede, si ganó 50, rebajarse 12 mil sin presentar ni siquiera un recibo. Correcto. Si presenta 12 mil y un dólar, tiene que presentar todos los recibos, ¿no? Tienes que tener el soporte de lo que se llama el itemized deduction o la deducción detallada. Tienes que tener el soporte para uno poder colocar esa información en el impuesto si es mayor a 12 mil. ¿Pero el soporte qué significa? Yo puedo decir, mostrar, no, me compré esta computadora y sin tener recibo. Lo que pasa es que la computadora no es deducible. Pero si tú me dices a mí... Ninguna, ni aunque tengas una oficina. Cuando tienes oficina es deducible de la empresa. Tienes que tener una compañía para poder deducir. O la forma C, lo que se llama el Schedule C, que recibes un 1099 y necesitas la computadora para trabajar. De esa manera lo puedes deducir sin ningún problema. Personas que tienen salarios combinados del salario regular con todos los descuentos de una empresa, pero se buscan un billete extra que es reportado por otra empresa y que te la pagan en 1099. 1099, correcto. ¿Qué haces? De esa forma puedes deducir la computadora tranquilamente. Aunque no tengas una empresa. Aunque no tengas una empresa. Porque si tú trabajas con la computadora, una persona sencillamente que hace Uber o hace Uber Eats, entonces tiene que estar en su casa y a lo mejor usa la computadora para llevar los cálculos, para llevar el control, para llevar todas las cuentas de ese trabajo que hace con Uber Eats. Tienes que tener el recibo. No es que tú le tomes una foto a la computadora. No, tienes que tener el soporte, en este caso el recibo, para poder deducir todo lo que tú deduzcas. Tienes que tener el soporte porque tú no sabes en qué momento el Servicio de Rentas Internas te va a pedir la documentación para justificar los gastos que tiene en el Schedule C. Que eso es algo completamente normal. El Servicio de Rentas Internas puede pedirte... Es al azar. Esos son factores, esos son... Si ellos ven algo que les salta. Eso va a depender de la industria y de tu zip code, cómo se mueven los ingresos y los gastos. Hay personas que en esa industria, en ese zip code, tienen un monto promedio. Y si hay un pico hacia arriba o hay un pico hacia abajo, entonces agarran ese impuesto y lo revisan. Si el oficial piensa que... ¿Eso no es discriminatorio? No, esos son... Bueno, pero es como que... ¿Vive en un barrio donde la gente no gana ese dinero el tipo sospechoso? No, son tabuladores, porque son tabuladores de la industria. Y son tabuladores que cuando hay picos... O sea, si te mudas a Coral Gable... A lo mejor una industria... No pasa nada así. No, pero es que a lo mejor en Coral Gable la industria... No lo sé. La industria en Coral Gable de ese ramo tiene un promedio X. Y la industria... Ah, es por industria, ¿no? No por persona, por industria. Por industria es zip code. Entonces, la industria en ese momento, en ese zip code, tiene unos promedios específicos. Y de repente en Brewer, allá había cerrado, es diferente. El tipo vende, fabrica automóviles donde no hay fábricas, él solo está raro, ¿no? Exactamente. Ah, ya, ya te entendía. Ahí sí, pero no es discriminatorio porque no es a la persona directamente. Es a la industria y al zip code. Ok. Vamos a una pausa, ¿no? Quiero saber si... ¿Qué hay distinto este año? Si hay alguna sorpresa o si no la hay. Y usted, ¿a qué tiene que atenerse? No solo el reembolso, hay otras razones por las que quedarse aquí cuando regresemos del... Muy bien, seguimos hablando sobre los impuestos, que es el día 18, ¿no? 18 de abril, el último día para los impuestos individuales y corporaciones C. El próximo mes quedan 28 días ya para la temporada. Acaba de terminar la temporada para las LLCs y las corporaciones S el 15 de marzo. Y, bueno, ya estamos en la recta final a tres semanas, un poquitico más de... Bueno, en realidad cuatro semanas exactas para ya terminar la temporada de este 2022. ¿Hay alguna sorpresa, algo que sea distinto, nuevo este año? Bueno, sí hay algo, hay cosas nuevas en beneficio del contribuyente. Tenemos el crédito por cuidado de niños y dependientes. Es decir, sabemos que los daycare y los aftercare cuestan bastante dinero. Entonces, el gobierno este año está devolviendo el 50% de lo que la persona gastó. Si una persona gastó en un daycare el año completo 8 mil dólares por un hijo y 5 mil dólares por otro hijo, estamos hablando de 13 mil dólares. Quiere decir que el gobierno le va a devolver 6 mil 500 dólares solamente por el gasto de cuidado de niños. Eso está hecho hasta un máximo de 8 mil por contribuyente. Entonces, eso es algo bastante importante que está ayudando a las personas de ingresos hasta los 400 mil dólares que es cuando se termina ese crédito. Por lo tanto, casi toda la población califica porque el gobierno entiende que el cuidado de niños es bien importante y es costoso. Entonces, están devolviendo el 50% de lo que se gastó. Esa es una de las cosas nuevas. Otra de las cosas que el gobierno y el IRS está poniendo en práctica es todas aquellas personas que manejan criptomonedas. Todas las personas que manejan criptomonedas es obligatorio decir que tienes o vendiste o hiciste transacciones en criptomonedas. O sea, las ganancias en criptomonedas pagan impuestos. Totalmente. Y hay una unidad ahora que se creó hace un año que es exclusivamente dedicada a las criptomonedas. ¿Se presta para mentir la criptomonedas? Totalmente, totalmente porque es algo nuevo, algo digital. Es algo que las mismas compañías que se encargan de vender y comprar las criptomonedas no reportan el 100% de las transacciones. Entonces, es algo donde el dinero, el gobierno está perdiendo un poco de dinero por esa parte y por eso es que acaban de emplear un departamento entero solamente para encargarse de las criptomonedas. Para investigar. Para investigar las criptomonedas, correcto. Tremendo, ¿no? Me dices que el precio de las casas, que es malo o bueno según vendas o compras, ¿te puede servir una segunda casa como inversión? ¿Puede ser útil para los impuestos? Por supuesto. Las casas de inversiones siempre van a ser algo muy bueno para los impuestos porque tú tienes lo que llamamos la depreciación de la propiedad, que es una deducción automática cada año. Entonces, te pongo un ejemplo de una casa que ahora está bastante cara, 540 mil dólares, quiere decir que tienes una deducción automática de 20 mil dólares de deducción por depreciación. Entonces, cuando tú vienes a ver, normalmente una persona que tiene una propiedad de inversión siempre termina reportando a pérdidas por concepto de esta depreciación, lo cual el gobierno y el Servicio de Rentas Internas lo saben muy bien. Entonces, te reduce. Pero si las casas no se están depreciando, están aumentando. Pero una propiedad, cuando tú la rentas, automáticamente tiene la depreciación. Así cueste más. Así el valor económico sea mayor, el valor de contabilidad o el valor del costo se va depreciando cada año. El gobierno te permite depreciarlo en 27 años. Es decir, una casa que te costó 540 mil dólares en 27 años, estás hablando de 20 mil dólares al año, lo cual representa un monto importante a la hora de tú calcular tus ganancias con una renta y te ayuda, por supuesto, en los impuestos. Y por eso es que mucha gente que tiene inversiones dice, bueno, aquella persona tiene tres casas, ¿cómo es que le devolvieron? Claro, le devolvieron porque probablemente pagó impuestos y tiene la depreciación. Al reportar pérdidas, le devuelven el dinero. Parece una operación hecha para estimular que la gente invierta. Totalmente. Está hecha para estimular la inversión. Un poco arbitraria, ¿no? Bueno, no es arbitraria. O sea, arbitraria en el buen sentido, ¿no? O sea, a veces no refleja el mercado. La parte financiera y la parte tributaria de las inversiones en real estate están hechas para incentivar el inversionista, tanto extranjero como doméstico, porque son las mismas reglas. Tanto el que viene de afuera a invertir en una propiedad inmobiliaria como el que está aquí adentro que invierte en una propiedad inmobiliaria. Entonces, el que tiene una o dos propiedades inmobiliarias es muy difícil que por esas propiedades llegue a pagar impuestos. Todo lo contrario, le va a ayudar para minimizar y rebajar la carga tributaria. Bueno, esa es la idea. Igual que lo de la bolsa, ¿no? Los que, a mi modo de ver, una idea un tanto socialista de que a cada transacción de la bolsa ponerle un impuesto, eso va contrario a la idea original que es estimular que la gente invierta en la bolsa. Sea con Foro One Key o directamente, etc. Así se mueve el capitalismo. Así que le agradecemos. A ver, a ver, porque está tremendo todo lo que está pasando, ¿no? Cosas extrañas. Sí. En la cadena de suministros, los chips de los automóviles perdidos, los precios de las casas, sobre todo las casas caras, es una cosa demencial. Casas por 60 millones de dólares en el condado de Miami-Dade. Sí. Y si vamos hacia el norte, un poco más arriba, vamos a ver precios realmente impresionantes. Y también podemos ver que en la parte tributaria esto ha sido algo que está beneficiando al Estado. Bueno, sí. El Estado está ganando más que nunca. El presupuesto más caro o más... El mayor presupuesto de la historia del Estado y también del condado. Cuando regrese...